Iglesia, mis hermanos, vale la pena ejercer bien el liderazgo, hay recompensa. Primero que Cristo tal vez contra el contento, sino la obra de Dios. Estamos bien contra el Cristo Jesús. También con el respeto de los demás. Y aquí, ¿cómo, cómo? Iglesia, haz otra pregunta. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe usted si está siendo bien el liderazgo, bien el diaconado? Si usted está siendo bien un pastor, si está siendo bien el ser maestro de la escuela, si está siendo bien a Cristo y ver a donde usted quiera, si está haciendo algo bien. ¿Cómo sabe usted? Mire los resultados. Miremos el resultado, los frutos. ¿Nos respetan? ¿Nos están respetando? ¿Dónde usted va, lo respetan? ¿Lo respetan? Esa es buena pregunta, mi hermano. Te voy a hablar no por vanagloria en absoluto. En absoluto. Pero esto es por esto en mi vida personal. Esto no es para vanagloria en absoluto. Ya yo estoy en la cruz, sino para edificación. Quiero para edificación. Y para honrar. Yo llevo en este ministerio ya años dando, 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 entregando, sembrando, 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 sembrando. Y yo estuve en Venezuela. Es verdad, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Pero vamos a hablar específicamente de Venezuela. Porque hace poquito dije que hay Venezuela. Vamos ahorita, entre poquito, vamos a la República Dominicana. Mis hermanos. Mis hermanas. Y yo vi allá el cariño, el aprecio de la gente de Venezuela. ¡Wow! Tremendo. Un respeto que tenía hacia mi persona. Yo vi ese cariño. Aunque yo, yo me daba estas cosas porque tú sabes que uno, 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 yo soy temeroso de las cosas, temeroso de las cosas de Dios. Porque tengo que honrar siempre es toda la gloria, honra a Jesucristo. Todo es para él, todo para él, todo para él. Y eso a mí me, pero yo veía, yo veía que la gente apreciaba el trabajo que se está haciendo desde aquí, desde Estados Unidos. Acá, el Corinto Liberal. O sea, que se está haciendo una obra, algo bueno, en donde, porque esos hombres y mujeres de Venezuela, que tú mencionas, tremenda atención. Respeto que tenía ahí, que vendrían a aquella. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. Esto no se compra con dinero, sino siendo un buen trabajo. Siendo un buen, siendo bien el liderazgo. Esto es hermoso, hermano. Por eso usted, por eso usted y yo debemos evaluarnos constantemente. Porque tenemos que estar seguros que estamos haciendo la obra de Dios bien. Porque si uno hace una obra mal, el día con líder, el resultado va a ser, no honra. El resultado no va a ser, el resultado no va a ser respeto, sino de irrespeto. De irrespeto. Yo estuve hace años, llegó un predicador muy conocido aquí en Estados Unidos. Incluso cuando yo empecé la palabra, la palabra de Dios, yo escuchaba muchos mensajes. No conocía mucho, no conocía mucho la palabra de Dios. Y me gustaba cuando predicaba, todo el hombre bien. El hombre tiene miles y miles de seguidores. Y la iglesia de él, la iglesia de él es, 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 hizo como un estadio. Le caben 50, más de 50 mil personas. Y cada servicio de esa persona, de ese pastor, es llena, llena. Tú ves, esos servicios son, y es hermoso, es hermoso. Y vino aquí una vez, y yo fui a Andela, yo fui allá a verlo. Y estaba lleno. Pero hubo gente ahí, que se levantaban, en contra, se levantaron, se levantaron, se levantaron, y pra, 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 hablaban mal contra este hombre. Se lo estaban irrespetando a este hombre. Uno nunca debe hacer eso, nunca debe hacer eso. Uno nunca debe hacer eso, nunca, 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 jamás. Ni, ni, nada, nunca, nunca, porque, dejemos que Dios se encargue de, dejemos que Dios se encargue. Usted no juzgue, usted no sea, usted no, usted no juzgue, ni tampoco sea policía. Ya usted juzgó en su mente, que está haciendo las cosas mal, y ahora yo voy a ir, también, ahora yo actúo. No, ni, no, no somos, no somos jueces. Pero yo vi que el respeto, y yo hoy en día, que yo conozco la palabra de Dios, ya la palabra de Dios, la palabra de Dios la conozco más ahora, tengo más revelación lógica, porque yo he recién convertido. En ese entonces, era que esta persona, realmente, el evangelio, no es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de Cristo. Entonces, está ejerciendo un mal, está ejerciendo un mal asunto. Y, y la consecuencia resulta, entonces, es mala, es irrespeto. Nosotros tenemos que evaluar, aquí los hombres de Dios, también aquí, aquí también el Pablo, acá, como Pablo elabora con el principio, ahí está el principio, había un liderazgo ahí, que estaban ejerciendo mal el liderazgo. Enseñando, enseñanzas diferentes a la doctrina correcta, que estaban, y por eso, se hagan irrespeto, les mandó a Dios a Timoteo, para que parara esa gente.